Se presenta a la Comunidad de Madrid, ahora deja la vicepresidencia porque le obliga la ley y después deja al escaño en una estrategia, desde mi punto de vista, claramente política. Lógicamente, si no dejara el escaño, sus propios votantes sospecharían ¡Ah! O sea, no va a Madrid a quedarse, volvería al Congreso. Correcto. Hay que analizarlo un poquito más profundamente, yo creo que sería esa lectura que usted viene a hacer, Javier, para saber que efectivamente le castigarían en las urnas. Dicho esto, hasta el rabo todo es toro, es decir, yo todavía no le he visto marcharse y está de momento con su escaño en el Parlamento. Yo le pediría una cosa más al señor Pablo Iglesias, que hiciera balance, que hiciera balance de lo que ha hecho como vicepresidente del Gobierno, qué normativas ha preparado, qué gestiones ha realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Nos asombraríamos de que lo único que ha hecho ha sido calentar la silla y calentar a los españoles desde su silla. Ha visto muchas series de Netflix. Eso sí, lo ha dicho porque la Mar lo comenta en Twitter, que encima es tan ignorante que nos lo cuenta en Twitter. Pero además, yo sí le exigiría un ejercicio de responsabilidad, es decir, se va sin dar una sola explicación de lo que ha ocurrido en las residencias españolas, ni una sola, se va vivo y coleando, y desgraciadamente, aunque se vaya, va a terminar en la Comunidad de Madrid, donde va a seguir haciendo el mismo daño a la democracia española, pero desde otro altavoz, que es la Comunidad de Madrid, porque en este momento lo que le interesa es darle cera a la señora Ayuso, ojo, que ha sido la culpable de que, por suerte y para todos los españoles, abandone la vicepresidenta del Gobierno. Ha sido la artífice, la que ha logrado echarle del Gobierno. Sí, sí, y le damos las gracias, yo le doy las gracias públicamente, porque, en fin, era un vicepresidente del Gobierno, que era como un jarrón chino, estaba allí puesto, y lo único que se...